La Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua condenó las agresiones más recientes que sufrimos los periodistas durante la cobertura de una manifestación de madres de presos políticos cerca de Metro Centro. Mira, el comunicado del PECIN que publicamos ayer en todas las redes sociales y que le ha llegado también a las instancias correspondientes a nivel internacional, me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al IEI, al MECENI, dice, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua repudian enérgicamente las acciones criminales de la policía orteguista y paramilitares en contra de las periodistas, en este caso vos misma, Castalia, David Quintana, Luis Alemán, tu camarógrafo, y Oscar Navarrete. Nosotros decimos, ¿verdad?, que siempre lo hemos dicho, demandamos el cese inmediato de todas las agresiones físicas, de las amenazas de muerte y cárcel, de la persecución, del acoso e intimidación, del asedio constante al ejercicio profesional del periodismo y del robo de equipos. Ayer a vos te robaron un equipo celular, en la oportunidad que me correspondió a mí también me lo robaron, ayer quebraron una cámara de tu medio de comunicación, la semana pasada, la semana antepasada nosotros reportamos, nos pronunciamos también en contra de las agresiones a los periodistas de otros medios de comunicación, recuerdo a la Maru Gómez, por ejemplo, de artículo 66 y otros. Lo que no podemos seguir tolerando los periodistas y comunicadores es que estas agresiones pasen desapercibidas por el concierto internacional. El periodista Sergio Marín lamentó el cierre de medios y programas de opinión que en este mes cumplen un año de censura. Hoy está cumpliendo un año el cierre de esta semana y esta noche y de Confidencial y en diciembre cumplió un año el cierre de 100% Noticias. Los programas de televisión de opinión, ¿verdad? como el de Luis Galeano, el del doctor Danilo Lacayo y el del comunicador Jaime Arellano, igual están suspendidos, están haciéndose desde otros espacios. De tal manera que aquí la gestión de la pareja presidencial ha venido orillando a los periodistas por una sencilla razón, ellos no quieren que nosotros sigamos informando la realidad y es una realidad que ellos se niegan a reconocer. Para Noticias 12, Castalia Zapata.